Está rallando la papa y ahora va a recoger los rallados de papa Meclando el macerado de papa con agua Bueno Como una colaboración de que color Azul negruzco verdad Lo cual quiere decir que es positivo para Almidones Es positivo para almidones Para realizar la prueba pero con agua La niña va a agregar reactivo de Lugol Listo Mezcle 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 Como no contiene Lugol Sigue igual Lo cual quiere decir que esta prueba es Negativa Correcto Si tuviera almidón se pondría de color azul Mezcle Mitra Kir Mist